¿Sabías que el consumo de energía térmica en la industria tiene un gran peso en nuestro país? En México corresponde a poco más de dos tercios del consumo total de energía. Claro, la mayoría pensaría que el consumo eléctrico es mayor, siendo que éste solamente corresponde a una tercera parte. ¿Te imaginas contar con una alternativa más sustentable para tu empresa? Utilizando energía mediante colectores solares térmicos para suministrar energía térmica, puede ser una de ellas. Hoy te presentamos la propuesta SHIP, por sus siglas en inglés, que significa calor solar para procesos industriales, y el cual hoy en día tiene un nicho de mercado con gran potencial a nivel mundial y en particular en países como México. El mercado ha crecido exponencialmente en la última década. Al año 2012 se tenía registros de 125 plantas SHIP. Para finales de 2020 se identificaron cerca de mil plantas. En México tenemos colectores solares planos o de tubos evacuados que son ideales para temperaturas menores a los 150 grados centígrados. En este rango hay una gran cantidad de procesos industriales cuya huella de carbono se puede reducir al sustituir la quema de combustibles con el aprovechamiento de la energía solar. México está en la vanguardia en este segmento de mercado. En 2019 fue el país en el cual se instaló el mayor número de plantas SHIP, posicionándolo como líder a nivel mundial, superando países como Alemania, Austria y a la misma China. Orgullosamente te podemos contar que tres empresas mexicanas son parte del top 13. Módulo Solar es el líder absoluto. Inventive Power se colocó en el tercer lugar. Y Cas Solar en tercer lugar. Esto nos habla de la gran oportunidad que hay, por un lado para empresas del sector solar térmico, de ingresar a este nicho de mercado, y por el otro para las empresas del sector industrial como la tuya, de contar con una gama de proveedores con una gran reputación. Es aquí donde hacemos un llamado a la industria en México para acercarse a expertos como lo son los miembros de la ANES para asesorarse, evaluar la integración de un sistema SHIP en sus procesos y convencerse que una inversión de este tipo es económicamente rentable y 100% sustentable. Los consumidores de hoy y de mañana exigirán cada vez más productos con una menor huella de carbono. Toda la información sobre SHIP a nivel mundial y en México la pueden encontrar en la página web del proyecto Solar Payback.